...proyecto de ustedes de defender sobre toda nuestra provincia, nuestra ciudad. Nos encanta que sea así, que estén en este programa que se llama Bien de Córdoba. Por supuesto. Más que ustedes, no tenemos otra, digamos, la música, los cantores son los que más defienden nuestra Córdoba. Claro, y en este diómetro en especial, los 445 años, desde la Fundación de la Ciudad de Córdoba, nos despedimos. Gracias por estar, que tengan un hermosísimo fin de semana y por supuesto, nos vamos cantándole a Córdoba con esta agrupación hermosísima, nacida justamente en esta ciudad. Los cinco sentidos, que lo disfruten. Adelante, feliz cumpleaños, Córdoba. Gracias. La de los viejos cantores La de miles de doctores Que se quedaron aquí Córdoba La que acunaste inmigrantes Y le diste al estudiante Un lugar y un porvenir Córdoba La de la calle empedrada La de la vieja cañada Y la del conifera Y la del conifera Y la del conifera Córdoba El parque Sarmiento Del río Sofía Y la catedral Córdoba La de mil amores Cuna de campeones Te quiero cantar Te quiero cantar Te quiero cantar Y el poermo Y la de la alegría cañada Todo es un lugar Fue cantado Y la de las mujeres Y la de los vientes Y la de los jóvenes Y la de los aprendizados Y la bandera Y, la de los vientes y talleres, te quiero así como eres, mi vieja docta natal, Córdoba, mi ciudad amada, siempre en temporada, hermosa y jovial, Córdoba, la de mil amores, cuna de campeones, te quiero cantar, te quiero cantar, te quiero cantar.